¡Hola, chicas! Aquí estoy para darle unos consejitos para mantener la figura. ¡Ay, miren! Si está usado el champú para el baño, dejen de usarlo, porque si ustedes se fijan en la etiqueta, dice que sirve para dar cuerpo y volumen. Es mejor que se bañen con el jabón de lavar los platos, que dice que arranca la grasa más profunda. Un consejito, ténganse mucho cuidado con quien ustedes se meten, chicas. Al chico que yo tenía, le pregunté que por qué no trabajaba y me dijo que por culpa de la delincuencia, de que porque los otro día lo atracaron y le robaron la gana de trabajar. Consejito número tres. Mujeres, dejen de matarse tanto, ni que para rebajar y mantener la figura, se someten a dietas, caminan vieves y al día, se van para el gimnasio y nada de eso sirve. Porque déjenme decirle que las ballenas solo comen argas, pescados y beben agua, se la pasan el día entero aleteando y todas son gordísimas, gordísimas, gordísimas. Otro ejemplo es el conejo, que nada más come verdura, se la pasa brindando de un lado para otro y nada más dura 15 años. La tortuga se jata de todo lo que encuentra, no corre, camina el pacitico y dura 450 años. Dicen que las mujeres, a los 50 años, tienen su vida resuelta. Ay, resuelta la panza, resuelta los senos, resuelta la papada y resuelta las nardos. Ay, ¿cómo resuelta? Dicen que sentirse joven, tiene que ver con la fe, con la fecha de nacimiento. Los otros días, mi amiga me recomendó un libro para aprender inglés en tres pasos. Yo he recorrido tres kilómetros y no he aprendido nada, nada, nada. No hay mejor doctor que una mujer, porque cuando se hoja, te dice a la hermano que va a morir. ¿Cómo está la vida? Ayer me juré que me iba a levantar temprano temprano y no lo hice. Es que ya uno no puede confiar ni en uno mismo. Cuando era chiquita, le tenía miedo a la oscuridad. Ahora le tengo miedo a los residuos de la luz. Atención, hombres. Esta es la receta para construir una esposa. Mezcla 200 víboras, 500 pirañas, 300 tarántulas, 150 pirañas. Mezclenla un poco, pero cuidado si la agita demasiado, que le puede salir una suena. ¿Quieren que le diga una cosa con toda sinceridad? Yo quisiera ser pobre por un día. Ay, sí, porque estoy harta de ser pobre todos los días. Si les gustó, suscríbanse, dale a la campanita, dejad tu comentario, compártelo, que eso no cuesta nada. No sean cacaños. Ay. 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 Ay.